Ya no sé si buscarte o dejarte ir Cada que yo me voy tú quieres venir Siempre es lo mismo, tú que sí, yo que no Tú me dices la verdad y yo te miento Yo que sí, tú que no, y yo otra vez Pero sí, tal vez, tal vez, esta vez Tú me dices la verdad y no me mientes Si me dices lo que sientes Y así, tal vez, esta vez Yo te digo la verdad de lo que siento Y encontramos el momento Siempre me ha costado hablar de primero Aunque no lo diga, sabes que te quiero Tengo motivos, dame un momento Déjame explicar cómo me siento Yo puedo darte tu espacio Aunque es posible que al final no vuelva No podemos ir despacio Pero tenemos que intentar Pero sí, tal vez, tal vez, esta vez Tú me dices la verdad y no me mientes Si me dices lo que sientes Si me dices lo que sientes Yo te digo la verdad de lo que siento Y encontramos el momento No me mientes, tal vez, 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 tal vez tal vez, 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 tal vez tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Gracias.